Bueno, más allá de que esas firmas sean o no sean válidas para iniciar un proceso de revocatorio, lo que está claro es que hay un descontento de la población. Que casi 20.000 ciudadanos hayan prestado su firma en una forma de protestar para decir que hay una gestión ineficiente, corrupta y que no está del lado de Santa Cruz en momentos de lucha, no es poca cosa. Lamentablemente de la UCS lo minimizan, dicen que es un show o no sé qué otras cosas. Pero eso ya es un hecho concreto de ciudadanos que están descontentos y lo están expresando. Tiempo. El Tribunal Electoral dice que recién a partir de noviembre. Si las cosas siguen así, yo les aseguro que en noviembre, cuando ya esté habilitado este tema, probablemente no van a ser 10.000 en una semana o en dos días, van a ser 20.000 o más todavía. Ojalá esto debería ser tomado con mucha seriedad por parte de las autoridades municipales para tomar conciencia de que no están haciendo un buen trabajo y que la gente se los está diciendo de muchas maneras. Y esta es una de ellas.